La generación de cristal en la medicina, un riesgo para la salud, a cargo de nuestro consocio, el doctor Eduardo Vázquez Vález. Agradecemos a las personas que nos acompañan de manera presencial y también agradecemos y reconocemos a las personas que a través del formato virtual nos están siguiendo en nuestra página y en nuestras redes oficiales. Solicito a la licenciada Carolina Georgina Chávez Pest, nuestra secretaria general, que tenga bien llevar la conducción del orden del día de esta sesión académica. Gracias. Buenas noches. A continuación, la lectura al orden del día. Como primer punto, la apertura de la sesión, la cual ya se ha llevado a cabo a cargo del licenciado Samuel Gómez Luna Cortés. Y en el presidium contamos con la presencia del licenciado Samuel Gómez Luna Cortés, presidente, el doctor Eduardo Vázquez Vález, consocio y conferencista, y la de la voz, licenciada Carolina Georgina Chávez Pest, secretaria general. Ahora, les presentaré a nuestro conferencista, el doctor Eduardo Vázquez Vález, es doctor en ciencias, profesor de la Universidad de Guadalajara por más de 45 años, con múltiples publicaciones, artículos y capítulos de libros de carácter científico. Es miembro de esta benemérita institución desde el año 1985. Ahora, cedo el uso de la voz al doctor Eduardo Vázquez Vález para que inicie con esta conferencia. Muy buenas noches a todos. Es un gusto estar con ustedes el día de hoy. Tenía bastantes meses que no agudía la sociedad geografía. Pero bueno, el día de hoy voy a tratar de comentar con ustedes algunos aspectos que tienen que ver con la llamada generación de cristal y cómo esta generación de cristal, de alguna manera, puede llegar a convertirse en un riesgo en la medicina o en el ejercicio de la medicina. La participación del día de hoy está fundamentalmente sustentada en dos partes, en dos estructuras del conocimiento. Una, que consiste en, a través de los semestres en la Facultad de Medicina, el haber estado levantando una encuesta durante seis años y los resultados de la misma me sirven para conocer más o menos algunas de las características de esa generación de la cual pretendo hablar algunas cosas. Y la segunda parte que quiero también compartir con ustedes tiene que ver fundamentalmente con el ejercicio de la actividad que el día de hoy tengo como responsabilidad, que es una dirección general de educación, investigación y calidad de salud de la Secretaría de Salud, en donde vemos permanentemente o atendemos permanentemente a una población que fluctúa entre 5.800 y 6.300 aproximadamente alumnos de manera permanente con cambios cada seis meses. Y ese contacto con alumnos de las escuelas y facultades de medicina, internos de pregrado que están en el quinto año de la carrera, prestadores de servicio social de diversas áreas de la salud y residentes, pues me ha dado una serie de elementos que algunos de ellos los voy a utilizar como ejemplo, pero siempre consideren que todo será absolutamente despersonalizado, anónimo y tratando de cuidar las formas y la ética que es fundamental en una participación de esta naturaleza. Si ustedes así lo creen conveniente, me gustaría leer algunas de las cosas que quiero compartir esta noche con ustedes y luego aprovechar que tenemos aquí esta pantalla para pasar algunas imágenes. Gracias. Bueno, va a ser muy importante, desde luego, que me permitan poner algunos instrumentos que son fundamentales para poder hablar de la generación de cristal. Primero, pues desde luego, un aparato que todo el mundo utilizamos, pero que ellos no lo pueden dejar en ningún momento. Lo voy a poner acá. Luego también, un biberón que habitualmente cargan en todas partes y los dejamos ahí. Bien, en esta ocasión, como les decía, partiendo de esos dos elementos del conocimiento, la encuesta que habitualmente practico a los alumnos y el contacto directo con los recursos humanos y formación, me permiten que la presentación del día de hoy podamos dividirla en cuatro partes. Primero, mostraré una panorámica de la situación de la formación de recursos humanos en México y en Jalisco. Posteriormente, haré una breve descripción del término general de la famosa generación de cristal. Luego, mostraré algunos datos obtenidos producto de la encuesta. Y finalmente, una breve descripción también de eventos en donde se ejemplifican muy bien a esta generación sustentada en mis actividades profesionales. La formación de recursos humanos en medicina tiene muchísimos años y alta prácticamente desde tiempos en la colonia, aunque se sabe perfectamente bien que la práctica de la medicina tradicional, de verbolaria y la medicina propia de nuestra población, pues tiene varios siglos más antes de la llegada de los escuelos. En México actualmente tenemos 182 escuelas y facultades de medicina que cuentan con un reconocimiento de validez oficial otorgado por la SEP, el famoso REBOE, y en donde acuden aproximadamente 150.000 estudiantes anualmente, de los cuales cada año se graduan entre 18.000 y 20.000 nuevos profesionales de la salud, nuevos médicos. De ellos, al término de la licenciatura y del posgrado, habitualmente 3 de cada 10 son especialistas y 7 practican y la medicina genera. En nuestro país, las instituciones de educación superior que tienen mayor impacto en términos de calidad en la actualidad son, por un lado, las instituciones gubernamentales como la Universidad Nacional Autónoma de México, la Universidad de San Luis Potosí, la Universidad de Guadalajara, desde luego, y la Universidad de Nuevo León, entre las que más destacan, la Autónoma de Nuevo León. Y dentro de las instituciones particulares, en primer término, por los resultados y por la poca cantidad de alumnos, como evidente, está el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, siguiéndole la Universidad de La Salle, posteriormente la Universidad del Valle de Atemajaca, y la Universidad Autónoma de Guadalajara. En Jalisco, la licenciatura de Medicina, se ofrece en 7 instituciones universitarias, tanto públicas como privadas, entre ellas, desde luego, la Universidad de Guadalajara cuenta con 5 campos, y las universidades privadas representan otros 7, para ser actualmente un total de 12 campos en el Estado, entre las que se encuentran la UNIVA, el TEC de Monterrey, la Universidad del Valle de México, la Autónoma de Guadalajara, y dos campos de la Universidad de La Marra, así como también la Universidad de Cuauhtémoc. Y en el caso de la Universidad Oficial, de la Universidad de Guadalajara, pues está el famoso CUCS, Cualtos, CUSUR, CUCOSA, CUTURNALÁ, y se prevén que para inicios del 23 se tenga un nuevo campus, tanto de una institución privada como de la institución pública. Bien, el motivo de esta práctica es en torno a la generación de cristal. Y en ese sentido, pues debemos de definir algunas de las características que tiene la famosa generación de cristal. Y esas características son, partiendo de que es una denominación que se ha utilizado para definir a jóvenes que han nacido desde la década de los 90 y hasta la actualidad, pues podemos decir que son personas que tienen algunos patrones en común, tales como, por ejemplo, y espero su comprensión, los voy a mencionar, pero no necesariamente todo el mundo que pertenece a ese grupo etario entre 1990 y el 2022, necesariamente comparte alguna o todas las características de los que podemos englobar en la famosa generación de cristal. Y bueno, una de las cosas fundamentales es el vivir en anarquía. Buscan todo lo que les sea fácil y tenerlo a su alcance. Practican el aislamiento. Son dependientes de medios electrónicos y redes sociales. Tienen una ausencia marcadísima de la escritura académica. Carecen de respeto a los demás. Además, comúnmente se burlan de las personas. Son resultado de un escaso control parental. Son excelentes cultivadores de la cultura del yo. Se frustran con facilidad. Practican la falsedad, incluyendo la falsificación de documentos. Son aspiracionalmente imitadores de artistas y famosos en su apariencia. Y les gusta imitar su forma de vestir y las expresiones y actitudes socializantes. Usan en ocasiones la violencia, amenazas y descalificaciones para conseguir sus objetivos. Quiero señalarles que todos estos calificativos, que parecería una lista de cosas eminentemente negativas, son tomados de diferentes referencias, en donde se hace énfasis que esta generación comparte algunas o varias de estos adjetivos que acabo de mencionar. Además, un adjetivo común es que casi todos son proclives al consumo de alimentos chatarra y bebidas en bases propios, los famosos biberones, o de empresas comerciales, fundamentalmente de cafeterías. Les gusta andar con un vaso, lo reciclan inclusive en casa para que los demás sepan que es consumidor de determinados establecimientos. Cuando me refiero a los biberones, como el que puse ahí, recuerdo mucho mis clases de psiquiatría y recuerdo muy bien cuando se habla de la fase oral activa según las teorías freudianas. Y realmente, sin meterme en eso, porque no es el momento, sí hay muchas características que se comparan. Se requiere tener un objeto, una mamila, que esté activando esa fase oral activa y los jóvenes con los que comparten algunas de estas características son muy propios de tener este tipo de objetos. Bien, metodológicamente, podemos nosotros decir que el propósito de esta participación en la de la Sociedad de Geografía Estadística del Estado de Jalisco es compartir algunos datos, datos expresados solamente en los resultados en donde de algunos de ellos partiré para hacer algunas consideraciones en torno a todos los hallazgos. La información estadística es anónima, despersonalizada, éticamente aprobada por cada uno de los participantes y obtenida mediante consentimiento informado para ser vertida por ellos mismos a través de un sistema en línea y con acceso único y alerta. utilizamos una encuesta que tiene la característica de contener aproximadamente 50 reactivos en 6 áreas del conocimiento diferentes y estas 6 áreas son la descripción sociodemográfica una área académica, una área activa, una área de autoapreciación cognitiva, la de salud mental y la de salud física. vale la pena mencionar que no toda la información que obtenemos con ese cuestionario, con esa encuesta, con el levantamiento de la misma pues va a ser presentada el día de hoy, solamente voy a tomar algunos elementos para no hablar de los 743 alumnos que pudimos encuestar y tener todos sus datos completos, que fueron invitados a participar en cuotas de aproximadamente 30 alumnos en cada ocasión por dos eventos cada semestre durante 6 años. Pudimos encontrar una edad promedio de 23.1 años con una relación por género de 1.7 mujeres por cada hombre. El 96% de los encuestados viven en municipios de la zona metropolitana de Guadalajara y la mayoría el 69% provienen de estratos socioeconómicos medio y medio superior y el 28% estratos bajo o muy bajo. El 3% de los encuestados omitió responder al respecto. Entre los participantes el 39% refieren provenir de núcleos familiares desintegrados en su estructura original de padres separados o divorciados y el promedio de hermanos es de 2.3 por familia. el 52% se transporta en vehículos de motor propios o de la familia y el resto del 46% utiliza medios de transporte público. Se incluye un 2% también que todavía o que actualmente utilizan la bicicleta. del total de los encuestados el 98.2 tiene un teléfono celular propio y el 86% tiene acceso a una computadora portátil o fija. El 6% tiene además actividades económicamente productivas y complementarias a su proceso de educación siendo más frecuentes el trabajo de oficina el comercio y la actividad artística. Solo el 8% practica un deporte que implica actividad física. entre los datos académicos todos cursaban en el momento de la encuesta el tercer año de la carrera de medicina y el 98% de los encuestados refieren a estudiar medicina para ser médicos especialistas. El restante 2% quieren ser médicos generales o aún no han definido qué harán al término de su licenciatura. La motivación más importante para haber estudiado medicina fue la estabilidad económica en un 51% seguida del reconocimiento social en un 27% por vocación el 14% por presión familiar el 5% y por otros motivos el 3%. bien al hacer la pregunta sobre qué calificación creían haber obtenido en el curso el 98% respondió invariablemente que la máxima o sea 100 sólo el 2% refirió que probablemente no recorrepondía la calificación de salud. Hago énfasis en esto porque cuando se hacen procesos de evaluación a fondo se puede diferenciar perfectamente bien la dispersión de las calificaciones de todos los alumnos. Eduardo ¿podría regresar al anterior que corresponde los datos que están saliendo por acá? Gracias. Perdón. Y este es un reflejo muy propio ellos siempre quieren lo máximo aunque no les cueste trabajo. Siempre creen que lo merecen y que el profesor o los profesores están obligados a ponerle la máxima de calificación. Entonces por eso se incluye este tipo de preguntas. El promedio de horas de estudio diario fue de 35 minutos dentro de un rango de dispersión desde 0 hasta 180 minutos mismo que nunca alcanzó en condiciones ordinarias a excepción del periodo de exámenes. Esto también llama muchísimo la atención porque hace muchos años cuando teníamos que leer en libros el tiempo que dedicábamos al estudio era de horas comparado con los minutos que en promedio diariamente lo dedicaban los estudiantes de medicina en la actualidad. para valorar la calidad de la información que consultan se les preguntó a los estudiantes cuántas veces a la semana utilizan las bases de datos electrónicas internacionales a las cuales tienen acceso. Hago un paréntesis porque hace muchos años nosotros no teníamos acceso a las bases de datos internacionales. Buscábamos en los famosos índices médicos por ejemplo el índex médico en los biological abstracts y fue hasta que más o menos a principios de los ochenta Conacyt puso un sitio en la esquina de Colonias y Libertad una tienda y ahí ofrecían el servicio de Secovil así se llamaba un servicio que solamente consistía en una conexión directa a la Biblioteca Nacional de los Estados Unidos y el costo era sumamente alto por consulta porque se hacía a través de todo un circo Guadalajara Ciudad de México Ciudad de México Monterrey Monterrey Boulder Colorado Boulder Washington ¿sí? y todo era a través de microondas y todo la consulta se imprimía recuerdo muy bien en unas intelex que no había todavía impresoras como las que conocemos actualmente por lo menos disponibles para todo todo el mundo hoy en día cualquier alumno de institución pública o privada tiene acceso a las bases de datos internacionales porque en México se ha conformado un consorcio el cual está constituido por todas las instituciones de educación superior más importantes del país y por todas las instituciones de salud y entre todos aportaron lo suficiente en cantidad de millones de pesos para que sus recursos humanos en formación ya sea dentro de las universidades o de las instituciones de salud puedan tener acceso a la consulta al día igual que sucede en cualquier otra parte de tal manera que es una lástima lo que voy a leer a continuación el 3% lo hace diariamente el 22% refiere que hace consultas de 2 a 3 veces por semana el 17 una vez por semana el restante 54% solo consulta las bases de datos una o dos veces al mes o nunca lo ha hecho el motivo principal para no consultar las bases de datos son las limitantes de la lectura en el idioma lectura y comprensión del idioma inglés y o la falta de conocimiento para realizar las búsquedas en fin pues eso es parte de los resultados ahora si afectivamente voy a dar algunos fachazos nada más más del 90% de los encuestados refieren tener una autoestima buena o excelente sin embargo cerca del 65% refiere sentirse solo no valorado o incomprendido entonces como que hay una serie de contrastes entre lo que responden de manera inicial con una pregunta que se les hace posteriormente donde aparece ya la incomprensión la falta de evaluación etc etc el 22% refiere que le hace falta que sus compañeros o profesores lo valoren bien o mejor y de todos los encuestados el 13% refiere sentirse triste o tiene ganas de llorar más de una vez por su mano lo cual ya nos empieza a hablar de depresión entre otras cosas respecto a la autoagreciación cognitiva la mayoría el 94% de los alumnos se consideran ser mejores que sus compañeros en lo general creen haber sido admitidos en las escuelas de medicina por ser más inteligentes que otros alumnos una evaluación cognitiva desde luego que requiere de otros instrumentos profesionales que por las condiciones de esta muestra no es posible realizar pero hay una serie de preguntas muy interesantes que en alguna ocasión posterior mostraré en donde nos dan más o menos algunos flachazos esas preguntas fueron tomadas de un par de pruebas de valoración cognitiva que están validadas internacionalmente y desde luego están validadas para la aprobación mexicana con respecto a la salud mental del total de los entrevistados el 21% de los estudiantes refiere haber recibido alguna vez en su vida ayuda psicológica profesional principalmente por trastornos de déficit de atención hiperactividad conducta antisocial ansiedad y o depresión entre ellos el 44% han tenido además que recibir tratamiento médico por especialistas de la salud mental los trastornos más frecuentes mencionados en la encuesta son la ansiedad el trastorno depresivo mayor los trastornos obsesivos compulsivos psicosis el famoso síndrome de desgaste de burnout alcoholismo y drogadicción es de llamar la atención que el 2% refiere que estaría dispuesto esta es una pregunta que tiene mucho fondo el 2% estaría dispuesto a matar a alguien con fines de que le dejen hacer lo que quiere o dejen demostrarle con respecto a la salud física el 3% padece de un padecimiento físico médicamente diagnosticado y tratado entre los que se encuentran gastritis colitis trastornos osteoarticulares ginecológicos obesidad de epilepsia y problemas hormonales presentan sobrepeso el 3% y obesidad el 2% de los alumnos esto considerando el índice de masa corporal casi el 2% de los encuestados han sufrido una intervención quirúrgica estética y en su vida se han sometido a procedimientos quirúrgicos estéticos el 5% de las mujeres y el 2% de los barrios principalmente practicándose rinoplastías liposucciones liposcultura corporal colocación de prótesis mamarias glúteas y pectorales estas últimas en los barrios entonces este es así más o menos el panorama de esta generación que vuelvo a repetir no son todos son algunos pero que cada día se manifiestan más y más personas que comparten este tipo de características y calificativos a continuación voy a presentar algunos ejemplos que tienen que ver con hechos que a mí me ha tocado constatar de personas que tienen algunas de estas características y que han tratado de romper un poco con el orden algunos ejemplos son la falsificación de documentos oficiales la falsificación de declaraciones legales y médicas el abandono de sus responsabilidades la inadaptabilidad y renuncia la no competitividad el uso de influencias y el amiguismo para muchas de sus acciones y el que gozan en muchas ocasiones de protección familiar es decir el problema que tienen también proviene desde luego del núcleo familiar y muchas veces los padres son los fomentadores no me duda de las conductas anómalas en esta generación no sé si lo hagan a propósito o si lo hacen inconscientemente prefiero mejor pensarlos y voy a poner algunos ejemplos del lado derecho ustedes pueden ver aquí una respuesta a algo que me pareció insólito una persona que terminando ya la carrera que fue aprobada en un examen nacional para aspirantes a residencias médicas que no podía entender que no le podíamos otorgar su plaza donde él quisiera que había un proceso de selección de diversas instituciones y que ese proceso tenía que ver con la calificación que hubiese obtenido entonces estuvo buscando la forma lo primero que hizo fue asegurarse porque así son asegurarse un lugar en una institución y después quiso cambiarse de institución y tuvo que esperarse hasta la quinta ronda al final de todo el proceso para ver si había un espacio en donde él quería estar pero eso fue un viacrucis para él y para todos los que de alguna manera intervenimos directa o indirectamente en tratar de explicar en ayudar a hacer sus trámites etcétera 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 lo que me llama la atención es que no estamos hablando de una persona de 15 años ni de un muchacho de 10 estamos hablando de una persona que tiene más de 25 años que ya cursó una licenciatura que está aspirando un posgrado y que finalmente no tiene una idea de lo que está haciendo fue tan notorio este caso que no solamente campaneó en Jalisco sino también fue hacerlo a la Ciudad de México y con muchas mentiras de por medio algunas personas las distrajo y las hizo creer que tenía un derecho que no era real aquí vemos el caso de otra persona que antes de escoger de saber en dónde le iba a tocar ya había escogido la ciudad en dónde pensaba iba a poder hacer su residencia y entonces cuando no fue así hizo una serie de comunicaciones y escribe lo que está del lado derecho y ya había hecho gastos había rentado un departamento lo había arreglado ya tenía todo arreglado pero lo que menos había arreglado era lo más importante que estuviera admitido en una institución en la ciudad de Guadalajara otro ejemplo es este que es increíble es una persona de origen extranjero que por cierto actualmente alumna de la tercera universidad en la que ha estado y que por haber hecho un par de años en los Estados Unidos donde fue dada de baja llega se inscribe en una universidad local de baja entra otra universidad local y exige que por haber estudiado en los Estados Unidos se le dé una plaza preferencial en donde ella quiere una percepción pero no solamente eso llama la atención sino que son gentes que se creen que tienen ese derecho entonces ve uno ahí la patología mental a todo lo que y bueno solicitudes varias donde por ejemplo hay quien se atreve a solicitar que quieren una plaza en tal parte con tal horario etcétera etcétera sin pasar por el proceso de selección sin pasar por la asignación de las mismas por estricto promedio como ahora lo estamos así también ustedes pueden darse cuenta de que incluso pueden utilizar radiación o la penaza entre compañeros me ha tocado ver casos en donde se hace una amenaza a segundas y terceras personas para que no tomen una plaza esperando a que llegue el promedio de esa persona de profesor para tomarla y son casos que van por lo menos dos o tres veces que me ha tocado verlos en los eventos de reutilizamiento de la plaza y bueno tenemos casos que también se salen pues un poco de la realidad donde un par de familiares tienen la oportunidad de estudiar al mismo tiempo pero se tienen diferencias en sus calificaciones y por lo tanto tienen también promedio de los eventos entonces no podemos dejaros en el bueno pues han por el barcos de amor porque interviene hasta los personajes más inesperados abogando para que se doble ese tipo de circunstancias bueno que podemos hacer nosotros porque no solamente se trata de estar señalando tanto los docentes como los familiares debemos de prevenir y alejarles de las alecciones que es un factor muy importante que hace que tengan un poco o mucho de pérdida de contacto con la realidad debemos de buscar hasta donde sea factible evitar la sobreprefección yo quisiera que hubiese escuelas para papás y les enseñar muchas de las cosas que no deben de hacer con los hijos porque esto se refleja estando de estudiantes y se refleja en la práctica profesional una vez que se han recitado cuando a mí me tocó ser el director de educación e investigación del hospital más grande del IMSS aquí en Nueva Lajara pues era el pan de todos los días teníamos muchos conflictos con residentes teníamos 870 residentes y aún aunque el proceso de selección es mucho mejor o más cuidado que otras instituciones siempre tuvimos conflictos incluso nuevos entonces imagínense en donde las reglas del juego están más asociadas a cierto tipo de libertades y componentes el conflicto cada día es mayor es más notorio y nos hace reflexionar a todos nosotros que ya estamos más para allá que para acá sobre quién nos va a atender y cómo nos van a atender bueno también debemos de propiciar menos celulares y tabletas pero a lo mejor un poquito más de cerebro porque sin esos aparatos no tienen capacidad de respuesta muchas más dedicarles tiempo sí pero tiempo de calidad evitar ocultar que han tenido problemas de salud mental tanto ellos como los familiares ocultan el haber tenido problemas de salud mental y entonces llegan a las instituciones y con un poco de estrés y de responsabilidad truenan las instituciones de educación superior y las familias deberían de ser accesibles a ese tipo de información no para evitar su ingreso sino para cuidar su salud enseñarles a que ellos hagan sus tareas muchas veces vemos que desde pequeños les hacen la tarea horarios y obligaciones ponerles ejemplos con amor fomentar la actividad artística cosa que se ha ido perdiendo la música la danza la pintura el dibujo entre otras cosas aprender a convivir con ellos tenemos que aprender y enseñarlos a convivir con nosotros incluirlos en nuestras actividades sobre todo en casa incluyendo las responsabilidades cambiar los vicios estructurales de las instituciones de salud y de educación superior como los que les mencionaba hace un par de minutos finalmente quiero decirles a ustedes que esta noche no necesariamente se trata de estigmatizar a esta generación de jóvenes sino producto de la reflexividad que permanentemente tenemos buscar que hacer en toda y cada una de las actividades diarias para ayudar a disminuir estos eventos inexplicables que no parten de la lógica más elemental tampoco se trata de ajustar como sucede en los eventos endogánicos a obligar a los demás hacer lo mismo que a nosotros nos enseñaron de ninguna manera se trata de hacer evidente como a través de procesos de inmadurez evidentes alteraciones de autoestima falta de ética civismo y desconocimiento se generan actos imperfectos que dañen el propio que hacer de los recursos humanos de información para la salud su convivencia y su aceptación profesional dentro de la sociedad muchas gracias muchas gracias agradecemos al doctor Eduardo Vázquez Valls por esta ilustrativa conferencia agradecemos también la presencia de la licenciada María del C Pilar Sánchez Alfaro expresidenta del maestro Julio Santillán Becerra expresidente muchas gracias por su asistencia también agradecemos a los directivos socios e invitados que nos acompañan en este salón en la casa sede y a través de nuestras redes sociales muchas gracias a todos a continuación se da el uso de la voz a nuestro presidente para que haga entrega del reconocimiento la veredérita Sociedad de Geografía Estadística del Estado de Jalisco institución científica y cultural instalada el 27 de septiembre de 1864 otorga el presente reconocimiento al doctor Eduardo Vázquez Valls por su brillante participación en las actividades organizadas por esta institución con la conferencia La generación de cristal en la medicina un riesgo para la salud misma que se llevó a cabo las instalaciones de nuestra casa sede cumpliendo así con el compromiso de presentar un trabajo anual y con el objetivo fundamental de esta beneficia institución que desde su fundación ha sido el estudio y la divulgación de la ciencia y la cultura Guadalajara Jalisco a 20 de septiembre de 2022 firma la licenciada Caragherina Chávez Pérez secretaria general y el de la voz Samuel Gómez Cortés en su caridad de presidente y el de la voz ahora en los avisos el martes 27 de septiembre a las 19 horas tendremos la conmemoración de nuestro 158 aniversario donde se entregarán las presedas Valentín Gómez Farías Hilarión Romero Gil y Severo Díaz Galín los esperamos aquí en nuestra casa sede ahora los invitamos a nuestro convivio que tendremos aquí en el Salón Adjunto y como último punto en nuestra orden del día tenemos la cláusula de la sesión a cargo del licenciado Samuel después de haber escuchado esta maravillosa conferencia sobre todo una investigación que creo nos va a permitir replantearnos cómo vamos como sociedad y para seguir partiendo con nuestro conferencista siendo el martes 20 de septiembre de 2022 a las 20 horas con 50 minutos clausuramos oficialmente los trabajos de esta sesión académica muchas gracias muy buenas noches aplausos 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 aplausos